...al economista Bruno Fahiduti, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Bruno. ¿Cómo estás, Goyes? ¿Cómo ves la situación económica y especialmente lo que vive el Ecuador en estos días, en donde siempre la política ha sido la que ha marcado las pautas de aquello que buscamos en el país, la inversión, reactivación económica, generación de empleo? Bueno, si bajamos a lo político, hubiera deseado que hubieran leído tu libro. Bueno, realmente nadie aporta en el país. Todo el mundo jala hacia su lado político. ¿Qué ha habido? ¿Qué nuevo tiene el Ecuador? ¿Cuál es el cambio? ¿Para dónde vamos? ¿En lo político seguimos siendo lo mismo o lo peor? Lo peor porque si tú recuerdas en la época de Velasco Ibarra, un hombre que gobernó con diferentes tendencias, pero siempre todos tenían un objetivo y Velasco nunca cambió su pensamiento y se mantuvo con su pensamiento. No le gustaban, eran otras épocas y el Ecuador demuestra que toda la vida ha sido ingobernable. Entonces, es ingobernable. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una constitución que es dogmática. Entonces, cuando tenemos una constitución que es dogmática, prácticamente cuando hay una nueva tendencia, es que se le hace casi imposible gobernar. Esa es la realidad del país. Porque hay una situación especial, ¿no? El presidente de la República sabía estas cosas y por eso algunos le remarcan, que sabía lo que se metía. Y cuando se lo entrevistaba, él decía prácticamente que sabía cómo hacerlo. Ejemplo, reducción del Estado, poner en orden las finanzas, que en parte y en gran medida creo que lo ha hecho. Pero, por ejemplo, reducción del Estado se dio cuenta que la realidad es otra. Cuando él dice que todo lo que hoy existe es médico, militares, más bien necesita más policías, etc. Entonces, la reducción del Estado a nivel de personal, que siempre se ha dicho, la burocracia que consume casi 10 mil millones de dólares, de los 32 mil que es el presupuesto, no ha sido factible. Y elevó los impuestos, inclusive esto provocó el alejamiento del Partido Socialistiano, que no había sido esto una propuesta de campaña, en fin. Entonces, ahí vemos que la economía no ha sido realmente sustentada todavía. Yo sé, por oposición, en la legislatura, pero el presidente, ¿qué? ¿Tiene o no tiene otras opciones? A ver, vamos por partes. Cuando te dicen, más o menos por lo que tú estabas informando o relatando, cuando te dicen una cosa con guitarra y otra cosa con violín, eso es falso, eso es inventado por la burocracia. Todo se puede hacer. Pero cuando te meten esos miedos, posiblemente te cambian la forma de pensar. Si tú entras al gobierno a gobernar y encuentras que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya estás contra la pared. Porque no sabes si continuar con el acuerdo con el Fondo Monetario o salirte de la corrupción. Gente lo sabía, eso se conoció mucho antes. Sí, porque lamentablemente, creo, votó, cuando salía el gobierno de Lenin, votó por el empoderamiento del Banco Central. Entonces, están aceptando la misma onda de seguir con el Fondo Monetario Internacional, empoderando al Banco Central. Cuando el Banco Central se debió haber desaparecido o funcionado con la super de banco. Si decimos de reducción de personas, ahí está, pues. Por ahí puede cambiar las cosas. Es decir, considera que el Banco Central no es necesario. No, pues tiene que haber un órgano supervisor y tiene que haberse funcionado. Y la parte estadística tenía que ir al INEC y más o menos copiar lo de Panamá. Eso teníamos que hacer. Es decir, porque estamos en dolarización y no hace falta la emisión. Por supuesto. Entonces, si teníamos un presidente que se quería desvincular de la banca, copiemos, pues, el modelo panameño. Y volvamos, hagamos algo nuevo. Que más o menos por eso, eso pensamos que para allá íbamos. Pero la agenda de él, del libertario, porque así fue cuando él creó Fundación Ecuador. Esa agenda se llevó a los chicos. Ecuador Libre, cuidado. Ecuador Libre. Sí. Perdón, Ecuador Libre. Va a los chicos libertarios, porque si hay libertarios, y el único libertario que queda es Pablo Horosemena. Y Pablo Horosemena está haciendo lo correcto. Es decir, voy a pagar la deuda interna. Que se conozca lo que es libertario, y esa economía en donde todo es libre, donde no hay... Es decir, el Estado es pequeño, pongámoslo así muy mal. Bueno, sí, que la ley es la oferta de la demanda a punciones. Que en eso hemos tenido contigo criterios disparen, obviamente. Sí, por supuesto, y puede ser, y podemos... Porque en un país pequeño como el nuestro, cuando hay cuatro o cinco familias y grupos que siguen manejando la economía, es bien complicado. No cuando tú abres la economía al mundo. Entonces, ahí... Claro. Entonces, si tú abres la banca al mundo, como es en Panamá, vamos a tener 90 bancos de primer orden. Ya que van a competir por el crédito. Es decir, van a buscarte para darte el crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Panamá ha hecho eso. Pero Panamá es eso. Por último, se declaró casi, casi para eso fiscal. Entonces, ¿dónde están los recursos para los emprendedores? No estamos hablando del que pone hamburguesa, o el que pone el sándwich de chancho, un kiosco, no. Emprendedores de realidad, de verdad. Yo estoy con una empresa de investigación, que es pura investigación y desarrollo de inteligencia artificial, y no tengo los recursos para eso. Ya no existe la banca de desarrollo. Ya no hay banca de desarrollo en el país. No hay una banca de desarrollo. Teníamos que, no sé si es error o no, o falta de recursos, pero tenemos que ir para allá. Tenemos que regresar como era antes. Antes había recursos para la banca de desarrollo y las buenas ideas. Hoy por hoy se exportan más de 2.000 ítems. Es decir, el mundo está abierto. Pero ¿cuántos de esos 2.000 ítems realmente tienen peso de exportación? De todas formas, tú sabes, pasamos una pandemia terrible y estamos en un momento de post-pandemia. Y sin embargo, el crecimiento económico del Ecuador en el año 2022 fue muy positivo. Las previsiones de 2023 positivas, es más, se estaba creciendo antes del juicio político, más de lo que se había presupuestado originalmente. Las previsiones a nivel internacional también eran positivas. Del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional también. ¿Por qué no? Pero todo esto, de alguna manera, ¿no crees que era un poco haber ido tomando el timón del barco y decir, sí, vamos por buen camino hasta antes de esto del juicio político? A ver, yo no creo que haya tanto el tema de comunicación, simplemente el tema de enfrentamiento y de acusaciones. Entonces, si tú me dices que yo soy el mal del país, bueno, te voy a demostrar que no soy el malo del país. Entonces, son enfrentamientos de vanidad. Y eso es lo que está pasando en la política del Ecuador. O sea, ¿quién está remando a favor del país y está frenando hoy? Dejémonos de vanidad, de enfrentamientos. No, no, por eso que te decía al inicio que lastimosamente la economía del Ecuador sigue muy débil. Pero está bien, la economía crece tenuamente. Nos podemos comparar, dices, si el mundo va a crecer en 2.8 y el Ecuador en 2.9, allá, bueno. Ecuador está mejorcito. Y a nivel latinoamericano, obvio. Sí, pero ¿por qué no hablamos en términos de per cápita? En 2018 eran 6.300 más o menos los ingresos per cápita. Hoy por hoy estamos en 6.000. Hemos bajado. Exactamente. Ese es realmente... Y más aún lo que es la repartición de ese ingreso, de esa riqueza, Bruno, sigue siendo grave. Cuando hay un grupo de ciudadanos sin empleo y están en el nivel de pobreza casi, casi un 30. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Y lo más triste que alguien, una madre de familia, amiga mía, me manda un currículum que por favor ayude a su hija. Que en el currículum decía, aspirante a cupo de universidad. O sea, ella desea estudiar, pero era aspirante a cupo de universidad. Entonces... Ya como que parte del currículum, ¿no? O sea, como parte del currículum, para poder buscar empleo. Es decir... Espera, ¿no? Se consideraba que era... O sea, los problemas hay por todos lados. Estamos viendo una época muy complicada, no solo a nivel mundial, sino en Ecuador. Bruno Falluti, veamos el tema desde una economía de desarrollo, incluyendo al humano. Bueno, el gobierno central y el Ministerio de Economía y Finanzas, de manera especial, ha dicho que se sigue fortaleciendo el orden fiscal. Que la economía cuantoneña seguirá creciendo sobre el promedio regional en Latinoamérica. Y que se sigue impulsando el enfoque social para reactivar la microeconomía nacional. Y en esto va a invertirse 15 mil millones de dólares en el pago de la deuda social. ¿Crees que estos tres grandes objetivos nacionales del gobierno en el 2023 se pueden cumplir? Por el momento, el precio del petróleo se recuperó. Está positivo, unos cuatro dólares sobre lo presupuestado. Es decir, parecería que esa va a ser la tendencia. Va a haber sus recursos y si lo han proyectado de sí es porque está dentro de los presupuestados. No creo que se estén diciendo mentiras. Aparte de eso, yo creo que Pablo está haciendo lo correcto de pagando la deuda interna. Porque esa debe ser la prioridad. Si la plata entra... ¿Circula? Circula dentro del país, realmente, aunque sea a los GAT, donde tenga que ir el seguro social, da actividad económica. Claro, el dinero se queda aquí. Se queda aquí, circula acá y se llena de transacciones, se paga que se le debía y se recupera la economía. Yo he revisado otras medidas también que están dando resultado. Ejemplo, por ejemplo, la venta de petróleo directa, sin intermediarios, nos ha ahorrado a los ecuatorianos 50 millones de dólares. Además que esto no se lo informa, no se lo comunica o no se lo capta por parte de la ciudadanía. Porque ahí viene el tema. Eso, a mí, ¿qué me importa si yo no tengo plata en mi bolsillo? Eso es lo que piensa la ciudadanía. Sí, pero está bien. Por ese lado, tú dices, está correcto, muy importante. Pero, ¿por qué la terna, por la elección del nuevo gerente de Petroecuador, sale del mismo Petroecuador cuando ha sido un desastre? Claro, errores también. Puede haber errores ahí potencialmente. Y el ministro de Energía sigue hablando en términos de analista. O sea, se sigue hablando de los problemas, pero no es tan solo... Y la producción petrolera se ha caído. Y se viene de picada. O sea, los problemas son reales. O sea, yo creo que es la oportunidad de ahora, con este juicio que no va a prosperar, y esperemos que no prospere, es de hacer una revisión. Esa es la parte que te debió preguntar. Asumamos que no prospere el juicio porque realmente no debería prosperar si se tratara un tema netamente como dijo la Corte Constitucional. Todavía está pendiente la parte netamente política, como lo dicen los asambleístas interpelantes. Superado esto, asumamos que sea así, ¿qué debe hacer entonces el presidente Guillermo Lazo en los dos años que le restaría de gobierno? Bueno, ya tiene que llegar al verdadero consenso. A ver, señores, aquí estamos... ¿Con quién consensuar? Con lo que tenga que consensuar. Si la política es así, pues el arte de gobernar. Pero el presidente ha dicho que hay tres que lideran el golpe de Estado o algo así. Pero es que eso es lo lamentable. Entre el mirato se abre. Eso es lo lamentable. Se hacen acusaciones, se mencionan nombres y se cierran puertas. Ajá, y se abren más frentes. Y se abren más frentes. Entonces, es complicado. Es complicado. Y para nosotros en las cuatro orillas, lo que hemos elegido para cuatro años, queremos que dure los cuatro años. Porque es así. O si no, la democracia sigue flaqueando, sigue destruyendo. No maduramos democráticamente porque esto no dará o no dará luces para saber si es que lo reelegimos a Lazo o no lo reelegimos. O qué alternativas vienen. Entonces, la democracia es así. Tiene que continuar los cuatro años por el periodo o por los programas elegidos. Ahí hay que conversar. O sea, el presidente de la República está o no consciente de esto. Tiene que ser nervioso. Ahí viene el tema que también queda pendiente. Yo creo que con los cambios que él puede hacer, podría dar esperanza. Esperanza de que las cosas puedan... Pero a ver, vamos un poquito a poner en orden el tema. Al presidente Guillermo Lazo se ha criticado de haber puesto en los puestos, en los cargos públicos, a personas que no estaban preparadas. Que haya inclusive reciclado a parte del correguismo que estuvo en los ministerios, ha estado y sigue en el ministerio. Acaba de dejar un ejemplo, Petroecuador. Si ellos son responsables, en la parte administrativa, ¿hay alguien rescatable de allí para que de allí se... ¿Son responsables de la caída de la curva del productor? Sí, no, porque están ahí las estadísticas. Y hay alguien, pregunto, y hay alguien rescatable de ahí que da en duda, como lo que acabas de decir. Que haya una terna para que de allí se tome al nuevo gerente general. Se lo elija. Entonces, el presidente está haciendo lo mismo que ha venido haciendo. No va a haber cambios, pues, entonces, Bruno. No, porque siempre en... Al terminar un periodo presidencial del... Creo que se cumpliría ahora en mayo. Hay la oportunidad, si es que tienen decencia los ministros, de poner a disposición sus cargos, pues. Y los ministros mismos, y el presidente podrá ver a quién elige para cambiar. No estoy diciendo que se compre conciencia ni que se venda cargos, no. Que se hagan cambios para que se tranquilice el país políticamente. ¿Crees que lo político, en el caso de Henry Cucalón, ha sido casi cierto? Yo, sí, por eso, se lo ve que es un hombre muy activo y más o menos así lo hemos visto. Se comunica muy bien. También, yo creo que Iván Correa se comunicaba muy bien. No sé quién es el vocero actual. A través de la casillería también ha habido un cambio con Manrique a la apertura también comercial. Que se está trabajando ahora con China, que eso le compete, obvio, al otro ministerio, a Julio José Prado. Todo esto, ¿crees que...? Pero como que uno a veces piensa, va a demorar, ¿qué? Seis meses, un año, dos años, y se le acaba el gobierno al presidente Lazo cuando las demandas son de hoy día. Faltan dos años, por eso. Pero las demandas son de ahora. Mira, el primero de mayo van a salir el FUD a pedir la renuncia al presidente. Saldrán todo el tiempo, pero ellos van a ser los mayores perjudicados. ¿Crees que siga siendo parte de la política de la democracia? Mi opinión política, mi opinión política, el caballo ganador lo tiene Pachacuti. Ellos tienen el caballo ganador para el próximo periodo presidencial. Porque pongamos que la tendencia cambie, ¿quiénes van a ser los finalistas? Unas y Pachacuti. ¿Y tú crees que en el país no se mantiene el anticorrea? Bueno. El anticorrea se mantiene fuertemente. Y hablando a lo que pasó en las elecciones seccionales, ¿no? Por eso es que también les interesa mucho la muerte cruzada para adelantar elecciones. Pero tienen que gobernar localmente en alcaldías y prefecturas hasta el 2025. Y eso es lo que también en estas complicaciones les podría afectar. No, esto no creo que les afecte. Más los beneficios. Más los beneficios. Pero a Pachacuti no le conviene estas paralizaciones, estas tratadas de tumbar. Bueno, ya lo estaremos por ahí. Porque van a perder el caballo ganador. Muy bien, Bruno Faiduti. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy amable. No, no, con gusto, como siempre. Gracias, Bruno. Un abrazo. Vamos a la pausa comercial.